Muy buenas a todos jugones y bienvenidos a Juego 304 y estamos en Rayman Legends, en nuestra octava parte Y nos pasamos, la fiesta de los muertos, ahora nos toca 20.000 lums de viajes submarinos Esta vez no me ha podido acompañar Luna porque está ocupado, ahora sí que voy Pero bueno, a ver, la isla inichable misteriosa Nivel acuático de Rayman, ole Joder, con esto Vamos a reiniciar la secuencia Vale, hay uno que va a venir por aquí Otro por ahí Bien Joder, no hace A ver Vale, vámonos ya por abajo Parece que por aquí Oh, que guay Que rayada Vale Vale, voy a entrar a ver si por aquí hay algo Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Joder, macho Aquí más o menos Venga Bien Fue que rayada, venga vámonos No sé si están empezando a escuchar el Help me Ah, estaba ahí Bueno, en un momento todavía vamos a coger el otro Bien Ok, hay que ir a por el otro Que está, uy, que me mata Vamos a irle por la espalda Para que no nos vea No sé cómo me lo lié No lo digo, estoy algo resfriado Mierda Vámonos Eh, se escucha un call me No, 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 no Hijo Toma el corazón Una Hasselbader Esto me la reina es morado Muy bien Aquí, aquí Por aquí habrá algo Dios Estoy hecho Un bounty hunter de esos poderosos Tranquilo, tranquilo Aquí ya no va a haber nada más Ok No 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 Dios, se quito este nivel Con tanta bola De pincho Está bien cabronado No, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Aquí habrá otro Uh Muy bien Vamos a coger de abajo Que son nooms Tranquilo 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 Dios mío Pero es que Estoy hecho ahí un Un buscador nato Bien Aquí va otro ¿Cuánto llevamos ya? Uff Nos faltan Poquitos Pero para mí Por aquí No, no vale Hemos cogido uno Aquí no hay nada más No tengo ni idea Eh Relaja, relaja Relaja Que aquí todos somos amigos Chicos Uh Uff Venga, venga Relaja Eh No No ve Oh Tranquila, tranquila Apágate Uh No, no, no Uy Bien, bien No te dispara No Uy Ataque Vale Eh Tranquilo 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 Vale 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 No lo he contado De antes Ok, vamos No Vamos Hola Soy retrasado Hola, soy retrasado Otro aquí Muy bien Uh Eso tenés pinta De Eh Tranquilito Va Más para arriba ¿Vas a rodear por aquí? Ok Pues voy para arriba Uh No ve como me lo lia Eso de que se te abre de golpe una puerta Ole Bien Bien, pues Esos son Esos son todos los diminutos De este nivel Bueno, me venía bien matarme También Sí Dios Es que tiene alcance de la lucecita Y Y Para adentro Vamonos Y me faltan Once lumes Venga ya Tío Pues na No pasa na Chiquillo No, me han faltado seis Porque Tengo unos cuantos No Anda Ya Anda Me temen Loom De viaje Submarino Bien Bien Chau No No vayas hacia la luz ¿Será un consejo? Por lo menos Solo hace eso Cuando empiezo Un nivel Vale Un nivel Quiero hacerlo de aquí arriba Uy No es la esquinita esa Por una Aquí salta, salta No, pero quizás Pues reboto y me subo Hay un rayo asesino que me quiere pillar Muy bien, vamos Vamos por arriba Ahí viene Arrana, no jodas Joder Ah, hostia, mira A la chapa de penada Bien Ahora se nos está dando bien la cosa Vale Aquí Mal, si no lo pillo Lo único que voy a hacer es que aquí arriba ya está Acá está Abajo Bien Perfecto Vale, aquí ahora le vamos a esto. A ver si... Luego de que a la pared... Planeamos... Pegamos... Uh... Uh, uh... Ay, ay, ay... Tranqui, tranqui... Uy, y ahora... Coge esa... De verdad que a veces... El control de las ranas es una basura, eh... Ah, ahora... Aquí... El control de las ranas... Llego... El control de las ranas... ¿Tú le a unos...? ¿No? Ma... Ya, el control de las ranas, ¿no? Uy, aquí Aquí ni nada, ¿séreo? No, 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 no. me lo lia vale vale creo que ya lo voy pillando ah guay, me he ido yo para adelante no me he dado ni cuenta va dentro, va dentro, va dentro va dentro huevon juleado y bien joder que momento le da va subiendo y ah esta bien, esta bien, bien la amiga no me ha saltado ah no he pensado subo ah ostia vela si por estar escondido decían elu vale es decir, por estar escondido decían elu no 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 estos niveles te piden que estés concentrado por el mero hecho de que me tiene que estar controlando las luces bueno ahora no hemos conseguido el oro que llevamos 20 minutos pues sí voy a 10 minutos por cada nivel que puta y bien bien Bien, a ver Rescate de Úrsula Pues rescatamos a Úrsula Este es el dojo del ninja Seguro que va a ser todo saltar y pegar Hostia, que pantalla que es más chula Mierda Rescata al último diminuto Antes de que se te agote el tiempo Tienes 120 What? Tienes 12 Tienes 12 Esto está guay, ¿eh? Ah, mierda Un puerto, un puerto, un puerto Bien Ah, qué cabrón, y ahora te lo ponen en vasija Bien Ah, bien Venga Ah, cabrón Ahora, no Ah, se me nervió Eso Aca Aquí Bien Como Ah, pero ¡Kitongo! Mierda Venga Vale, 18 segundos Venga ¡Uf! Dios, me estoy muy bien a pienso ¡Aaah! ¡Uf! ¡Dios! El equipo abajo quedó en 300 Así que perfecto ¡Uf! ¡Dios! ¡Dios! Tensión, encima tengo Este dolor, lo tengo Enfimado ¡Woohoo! Bueno, aquí tenemos a Úrsula Esta pintura se ha entrenado desde muy temprana edad En el arte de espionaje Pero como quise en la nueva Matahari Parece una katana El mango Pero después Es como la cabeza de una armadena Pues Esta y cortado ¿No? Una misión muy profunda Y encima con ella No me la Y encima Bien Eh, pero Venga ya Bien 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 Venga Eh, ¿cómo? Ahora Uh, tutu, no te bugues Bien Sube Aquí hay uno, bien Uff, diez Bien, vamos Ahora vamos a subir, nada más salir de aquí Oh, mira Vámonos, venga Uy, está arrastrando Venga Quita la vista Venga Venga Oh, no veo qué bueno eso, tío No he acordado que podía hacerlo Oh, lo es Eso que admití que está muy guay Uh, muy bien Uh, se viene asado No, uh Esto va a ser el tráfico ahora mismo, ¿no? Vale Uy, salta Bueno, porque no hay nada Uh, niño Estoy En la playa, ¿eh? Me he comido un pez de boca Vale Muy bien Vale Bueno, ahora esto Ah, que tomo Nuevo Uh, niño Vale, podemos ir por aquí O por otro lado, vale Me voy a coger Si, tenés que ir Aquí abajo Después Subir Bajar No No comerte eso ahí Like a fucking sumo normal De la ver No, pero Vale, venga Venga Bien Aquí arriba Abajo Venga Ahí La orilla Del infierno ¿Cómo lo han hecho los cabrones ahí? Aquí abajo Subes Baja Subes Pero subes Rápido Bien Ahora Sobre Aquí abajo Bajo 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 ¡Suscríbete! y es que había otro, ¿no? ¿Cárate conmigo? ¡Vamos! 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 ¡Run, bitch! ¡Uh! ¡Qué cabrón! ¿Eh? ¡Espera! ¿No los pusieron a alcanzar, ¿lo qué? ¡Bien! Una con otra ronda Vamos, vamos para arriba Vamos Ahora, hay uno aquí Ahora, ¿no? Estaca, bien Vamos Bien, lo tenemos casi todos, ¿no? Bueno, casi todos, nos faltan tres LOL A ver, a ver Lumbra Se apaga ¡Ah, mira! ¡Ay, aquí había otra! ¡Lol! Por eso estaba puesto el láser ¡Ay! ¡Ah, Miku! ¡A la primera, chaval! ¡Balón de oro! ¡De mi calle! ¡No, nada! ¡Mala! ¡Mala! ¡Eh! ¡Robote aquí! ¡Corre! Y ahora nos vamos A la puerta principal No sé ni que leches hay ¡Eh! ¡Buf! ¡riveran! ¡A la puerta principal ¡Nos vemos! ¡Era! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Cállamos! Muy bien Muy bien ¡Que putada! ¡Casi! ¡No ve! Me he puesto en el pierran y casi lo consigo Y todos, al final conseguí todos y no me di cuenta Bien 6,2,4,9 encima y nos ha sobrado, nos ha sobrado Pepe Ando Si bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo Ya sabéis que si dejáis muchos likes y le doy mucho por culo a Luna Vendrá para grabar conmigo y ya sabéis que cuando vea Luna es un descojone Además ahora tengo otro micrófono que es el que está ahí, que lo tengo escondido Que se ha visto en un capítulo de Life is Strange El último Que enseño que tengo ahora mismo un Snowball Por eso se me oye distinto y por eso el juego está un poquito más bajo Porque ahora se me oye más nítido Así que muchísimas gracias, dejad vuestros likes Para que Luna vuelva a la serie Y nos vemos en el siguiente capítulo Directo, análisis o lo que venga Adiós